Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, vamos a conversar ahora con Carlos Sánchez, el ex presidente de Global Eventos, quienes están organizando la decimosegunda edición de la explosión creativa. Buenos días, bienvenido. Buenos días Manuel, gracias por darnos la oportunidad. Bueno, los que somos del medio sabemos de qué trata la explosión creativa, sin embargo, aquellos televidentes que están viéndonos a lo mejor no están muy al tanto. Para explicarles, ¿qué es la explosión creativa? Mira, la explosión creativa es el evento más importante de la comunicación, la publicidad y el entretenimiento. Estamos arribando a la decimosegunda edición que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de julio en el Hotel Tamanaco de acá de la ciudad de Caracas. ¿Qué se hace en esta explosión creativa? Mira, el evento reúne a los protagonistas de la industria de la comunicación en una exposición comercial donde en 2.000 metros cuadrados logramos reunir a los principales medios de comunicación, agencias de publicidad, anunciantes, todos aquellos que están comprometidos con el desarrollo de la comunicación aquí en Venezuela. Cuando uno ve que se realiza este evento por 12 años consecutivos, de verdad que es todo un récord, pero además, en este momento que se está viviendo en el país, ¿cómo han logrado ustedes llevar adelante el evento? Mira, sin duda alguna un momento crucial que vive nuestro país, pero es un momento donde toda la industria en conjunto se ha logrado reunir para enviar un mensaje positivo, Manuel, un mensaje de optimismo, de compromiso, de aquellos quienes construyen este país con nada más y nada menos que con el trabajo y con la responsabilidad. Estamos muy contentos porque vamos a presentar una edición récord, Manuel, donde queda claro que toda esa industria de la comunicación está enviando ese mensaje alentador basado en el concepto de reinvención, Manuel. Justamente, reinvención. Se habla de que los momentos de crisis son también momentos de oportunidad y en situaciones como las que vive nuestro país, que además las han vivido otros países también, momentos que de repente la economía no está todo lo favorable que se quisiera. ¿De qué manera se puede reinventar el negocio de la publicidad? Mira, es un proceso complejo que solamente entienden los líderes comprometidos con ese proceso de innovación y reinvención que apuesta a tener concentrada nuestra mirada en el futuro, Manuel, y no una mirada en los momentos de incertidumbre o de cambio. Tú lo has dicho muy bien. Para los chinos, por ejemplo, la crisis es sinónimo de oportunidad, Manuel. Y aquí vemos toda una industria comprometida con el desarrollo de este país basado en canales de comunicación, emisoras de radio, agencias de publicidad, anunciantes que día a día trabajan por este país. Hablaba de reinvención y también hablaba de líderes visionarios. ¿Quiénes van a ser los ponentes que van a estar aquí? Mira, Manuel, tenemos ya confirmada la participación de 14 conferencistas nacionales e internacionales. Este año vamos a tener la participación de Andrés Pascual y Manuel Mata, autores de best-seller como Reinvéntate y hasta dónde llegarías para cambiar el mundo, quienes nos van a hablar un poco sobre ese proceso de reinvención que solo lo entienden los líderes que están comprometidos con ese proceso de seguir innovando a pesar de tener momentos de incertidumbre o de cambio. También va a haber una exposición comercial aquí. No solamente van a estar las ponencias, que sabemos que va a haber varias conferencistas internacionales como estos, sino también una exposición comercial. Sí. Del 21 al 23 de julio en el Hotel Tamanaco vamos a tener ya confirmado alrededor de 40, 42 stands que reúnen a todos los protagonistas de la industria de la comunicación, la publicidad y el entretenimiento en Venezuela. Los que seguimos el tema de la publicidad, la gente de los medios, estamos todos muy atentos. También los estudiantes de comunicación social, por supuesto, y de publicidad están al tanto. Pero el público en general, ¿qué le podemos decir? ¿Pueden asistir? ¿Qué van a esperar? Sí, mira, para el público en general está abierta la exposición comercial y toda la información del evento la pueden adquirir a través de explosioncreativa.co y por supuesto a través de ese mundo digital que nos conecta, que son las redes sociales, arroba, es lo creativa, en el Facebook, en el Twitter. Y ahí pueden adquirir toda la información sobre el proceso de entrada, están abiertas las inscripciones. Y bueno, los esperamos del 21 al 23 de julio. Quisiera aprovechar la oportunidad, Manuel, también para darle un agradecimiento público a Conviasa que nos ha brindado todo su apoyo para lograr traer a los invitados internacionales, Manuel Mata y Andrés Pascual, de la mano de la licenciada Tania Márquez y por supuesto de la presidencia de Conviasa. Tenemos, aparte de estos conferencistas internacionales, también hay conferencistas nacionales. Sí, tenemos la participación de varios representantes de acá, de Venezuela. Te puedo nombrar algunos que, por ejemplo, Cristian Romanelli, quien es el director de Tres Píxeles Media, que está comprometido con mucho de este proceso de innovación. Te puedo nombrar a Angel Pérez, que es el presidente de Equilibrio, agencia digital. Así como ellos, bueno, Manuel, un panel completo, 14 invitados, durante tres días Caracas vuelve a ser la capital mundial de la comunicación, la publicidad y el entretenimiento. Bueno, entonces ya no queda más que invitar a la gente, a que ya lo saben, se acerquen a la explosión creativa en el Hotel Tamanaco. En el Hotel Tamanaco, del 21 al 23 de julio, toda la información a través de la página web explosioncreativa.co. Bueno amigos, estábamos hablando con Carlos Sánchez, presidente de Global Eventos.